Hola amiguita youtuber ¿Qué estás haciendo amiguita youtuber? ¿Qué juegas amiguita youtuber? ¿No te puedes hacer daño amiguita youtuber con ese punzón? No ¿No? ¿Tú lo manejas muy bien? ¿Sí? Creo que lo estás manejando muy mal Amiguita youtuber ¿No deberías estar jugando con eso? Te puedes lastimar Te me lastimo ¿Qué haces youtuber? ¡Oh! ¿Eso le puede suceder? ¡En la mano! ¡No!